El premio Banco Central comenzó hace 12 años. En estos 12 años fue adquiriendo un prestigio muy importante dentro del circuito de las artes plásticas. Uno de los pocos premios de pintura, sobre todo de instituciones públicas, que han sobrevivido en el tiempo y creo que los artistas hoy en día lo reconocen y lo valoran. El jurado de este año se formó tratando justamente de combinar distintos expertizajes, distintas trayectorias. Tratamos de hacer siempre también un jurado que sea una mezcla entre teóricos y artistas. Me parece que es importante también la mirada de los artistas sobre sus colegas. Se seleccionan más o menos unas 25 obras. Y luego el jurado, cuando otorga el premio, sí lo otorga sobre las obras reales. O sea, se llaman los artistas, se les pide que envíen la obra, se cuelgan las obras aquí en el Espacio del Museo Numismático y los jurados dan el premio sobre las obras reales. Este año decidimos darle el premio homenaje a Josefina Rovirosa. Josefina es una artista muy singular dentro del arte argentino, una artista que tuvo como su comienzo, germen, florecimiento en la década del 60. Por supuesto, Josefina es una artista joven cuando ingresa en esa escena, en ese mundo del arte contemporáneo. Y fue una escena que particularmente se abrió, si se quiere, también a una apertura, digamos, dentro de las posibilidades que tenían sobre todo en ese momento las mujeres como para poder expresarse y ser públicamente reconocidas. Pensemos que hasta la década del 50 había muy pocas mujeres reconocidas dentro del mundo del arte, quizás la más conocida de todas sea Raquel Forner. También me parece que no solamente es una artista muy reconocida en cuanto a sus virtudes plásticas, sino también una artista muy reconocida entre sus colegas. Todo el mundo la quiere mucho, la valora, entiende, digamos, cuál ha sido su trabajo a lo largo de los años. También entiende su versatilidad, fue una artista que tuvo mucho tiempo también como unos contactos con el diseño, o sea que muchas de sus obras trabajó mucho en textil, trabajó en diseño, digamos, son obras que fueron circulando por distintos ámbitos de la creación visual, pero que siempre mantuvieron un rumbo, que siempre se mantuvo digamos dentro de esa voluntad muy ferviente de ser una creadora y ser reconocida como tal y creo que los años le dieron la razón, le dieron el reconocimiento y hoy queremos justamente con este premio darle un reconocimiento más a toda su carrera.